Guapo. Sí, se ve guapísimo. Viste más osado, Luchito Jara flaco, ahí combinó el pantalón con la chaqueta de distinto tono, una corbata a dos. Un look moderno. Pitillo, anda con pitillo, chupín, súper encachado, se cree rico. No, pero está guapo Luchito Jara con una recuvenercida, ¿qué encuentro? Se ve guapo, además que... Ay, me gusta Luchito Jara. Además que las canas le quedan bien. Sí, se ve guapo. Ya nos está comiendo pan con mantequilla. Sí, creo que se ve súper bien, creo que se ve elegante, guapo, está súper delgado. Me encanta cómo se ve Lucho Jara, creo que es súper bien. Su zapato muy bonito, su zapato muy elegante. Yo creo, Julita, que debería animar el matinal de Mega con ese look. ¿Sí? Sí. Yo también, fíjate. Guapo, 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 me gusta tres narices para Lucho Jara. Yo le doy ocho narices. Y ahora nuestra pareja favorita, de lejos claramente, porque de cerca no nos gustan, Raqueles, en acción. Bella, bella. Estupenda la Laquel. Estupenda. Regia. Un poquito frío nomás. Se ve, mira, yo creo que Laquel fue la que se atrevió, dijo alfombra roja, se cagó de frío a la pobrecita. Pero dijo ella alfombra roja y usó todo lo que había que usar para la alfombra roja. Ahora Raquel mambaba con pantalones. Súper bien. ¿Se usa pantalones para una alfombra roja? No, no se debería usar pantalón para la alfombra roja, pero es que por lo mismo que estábamos hablando, que está muy chilito, entonces como te cuesta. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que ellas dos jugaron mucho con la elegancia de la madre y la sensualidad de la hija y me encanta. Los animalistas no deben estar muy contentos de esos tipos locos, porque tanta piel, tanta cara. Pero habrá sido verdadera la piel. Yo le doy 25 narices a Raquel Calderón, porque me encanta, creo que es un look muy logrado. Ese vestido sin espalda que le hace lucir la silueta por detrás, se ve bellísimo. Su vestido largo, muy de alfombra roja, muy de Hollywood. Igual ese vestido una vez lo usó la Luli igual, súper igual. Y otra vez también, y otra vez también otro, súper igual en otro color. Lo usó la Mariana, pero ¿no te acordáis, Gustavo? Sí, se parece que van a venir a pegar. ¿Lo acordáis o no te acordáis? Oye, pero si yo no estoy diciendo que se vea, va a ser estupendo de rezo. No, 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 sí, sí, no, pero no, de verdad no me acuerdo. Ah, ¿qué estáis diciendo el meón? ¿Por qué? No, la Luli. Oye, la Luli Balcopibue de Oro se vea estupenda. Es verdad, se vea estupenda la Luli. Sí, aunque yo no la maquillé para ese día, porque el maquillaje no me gustó. La espalda de Raquelita se nota que está haciendo ejercicio. Sí, se ve guapísima. Tengo que decirlo, porque la verdad es que ya que nadie más lo dice, realmente se le nota el ejercicio. Está bien, está estupenda, sí, está estupenda, sí, es verdad. Ahora, seguimos, por supuesto, analizando los looks con ahora Francisca Merino. Vamos, ahí tenemos que ir a mamá. Ahí está la Francisca Merino. ¡Ay, que está linda! ¡Ay, no! Se le dio en 30 años más. Ahí está. Ah, pero no se ve el vestido, po. No, po. Es que, bueno, hacía mucho sentido. Pero yo lo vi, yo lo vi porque a mí me interesa esta cuestión. Ahí está el vestido, po, Gaya. Me gusta. Yo lo habría planchado un poquito, porque está como arrugadito abajo. Pero lo que pasa es que este es que uno se lo pone y se arruga en el tiro. Pero no, se nota que ese vestido no está planchado. ¿Yo se lo habría planchado? Según la... Pancha, plancha, por favor. Pancha, plancha tu vestido. A mí me gusta superarte el vestido. Según los críticos, esta era una de las mejores con la que él. Pero a mí me pasa que encuentro que en la alfombra roja tenéis que jugártela y sacarte el abrigo. Tenéis que ir de la pulmonía. Oye, perdona, taxis, un poco. ¿Sabes qué? Yo tengo que decir algo, el vestido de la pancha. Que ese vestido de la pancha lo usó cuando ella comentaba en backstage de... Ay, baile. Fiebre de baile, sí. Lo usó hoy ese vestido. Es de su amigo, ay, ¿cómo se llama? Cristiano Brown. Está lo mismo, no venga, yo feliz tomo ese taxis. Pablo. Oiga, ¿cómo que tal? Pero sí, el mismo vestido con la única diferencia que ahora se puso la chaquetita encima. Pero está desinformando nuevamente, no sabe ni cómo se llama el disinformador. En la campaña de la desinformación. ¿Abram Escalona? El vestido de... Al Abram. Abram Escalona, sí. Ese vestido se lo hizo él para fiebre de baile cuando ella hacía el backstage. Me acuerdo muy bien. Oye, pero espérame. El peor comentarista que hemos tenido en este mundo de look es Gustavo López. Perdona, perdona. No se sabe los nombres de los diseñadores, no se sabe las telas. A ver, ¿qué tela es esa? Ya, rápido. Un, dos, tres. Eso, no sé, yo soy maquillador, no soy diseñador de vestuario. No tengo por qué saber las telas. No, no, además encima le gusta el Fabricio y anda diciendo... No, Julita, es que las cosas como son. No, no le damos a bullying. Le gusta el Fabricio, entonces dice que anda bien vestido. No, Gustavo López, en la campaña de desinformación lo está haciendo reto. Pero no es que me gusta. No, aquí quiero decir algo, porque además se contradice, porque esta niña anda de corto, no anda de largo. No, 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 no. Y entonces dijimos que en la alfombra roja había que ir de largo. No, aquí había largo de largo, tiene que ser abajo de la rodilla. Ah, la que a mí personalmente me gustó, como se veía. Y encuentro que está cada día más joven, de verdad, encuentro que está preciosa, es Marcela Bacareza. ¿Qué le pareció a usted? Pero si no, se demostró un poco. Pero no, de maquillaje, de pelo. Mira, ahí está mostrando vestido. No, 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 porque si no se sacó nunca el abrigo. Ahí está mostrando vestido, pues. No, ella es... Mira, el peinado no encuentro bello. Es un vestido largo, ojo, hasta el tobillo. Ella es estupenda, regia, la edad que tiene, tiene un tremendo cuerpo. La edad que tiene un poquito de años más que tú, no más. No, no, pero es verdad, se mantiene súper bien y todo, y no se sacó el abrigo, yo no entiendo. Yo también estoy de acuerdo con la malucia. Vaya, ir a una alfombra roja y darte vuelta, como se está dando vuelta, como pirinola, saca del abrigo para poder ver el abrigo. La chiquilla, pero así, la alfombra roja era gigante. No, no, pero de lo saca. Mira, yo voy a decir una cosa. Nadie está diciendo que se ve fea. Estamos diciendo que se saca el abrigo. Es estupenda, se ve espectacular. Pero yo creo, yo soy de la idea, que si vais a la alfombra roja, es para jugar el juego de la alfombra roja. Entonces, te sacáis el abrigo, pasáis por la alfombra roja y después te ponéis la... Pero si está con el abrigo, se ve bien. Pero ¿saben qué? Se lo podría haber sacado ahí. Pero vengamos en qué podría, sí, porque la alfombra roja era gigante, ¿no? Era gigante. Era muy grande. Era muy grande. Era muy grande. Claro, ella podría haber caminado con el abrigo, porque hace día frío, pero cuando llega a sacarse la foto y a posar por las cámaras, se lo podría haber sacado. Guapo.